Pendejos legendarios haciéndolo fresco Aunque no lo parezco, soy tu viejo en esto Que tengo menos de lo que merezco, es lo que pienso el resto Y yo me siento a Manu con el respect de esos negros en cesto Lo grabo free sonando clean, están tomando lean Y yo quemando wheat with Nico Mir Franeteica, la dupla más codiciada pa' tu feed Fabricando te barras que salen en 20 mil Y sé muy bien lo que es el rap en Argentina No me cuentes la receta si no estás en la cocina Preguntan como todavía estamos en la cima Ellos me odian porque sus novias eran fans mías ¿Sabías que? Esta mierda no sale bien Por eso si salgo que aplaudan en la espalda Tengo el number 10 Tamos les hablando claro, hablando bien No confundas esas puntas de burdel con niveles Yeah 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 homie, así yo sumo, me dije The God subió, The God subió, amaste uno homie, estoy pensando que hace mucho que en un piso el Tommy, cambie mi fe por beats, ahora lo voy a escribir, tengo ganas de hacer tema y de morirme así, fumando todo lo que empieza con la letra with, tengo tiempo, tengo ganas de sobresalir, tengo ganas, tengo drogas, no quiero dormir, tengo excusas para todo desde que nací, me estoy sintiendo el más rapero de este F.O.K. país, franes abre y al pistón lo pone el Nico Mir, F.O.K. police, tengo caprichos de metrópolis y afuera preguntan por mí ni yo me vi, me sacrifico como el bebé de Ross Medi y vuelvo a brindar con ratas pero pomerí, mami tu culo cuando llego me hace más feliz, historias en el rap latino como yo el Ortiz, esos raperos freestalearon sí después de mí, les enseñé a pegarle a esto, soy el rey Ali, soy como funk o lo que te introduce tu punk, son varios los que tienen que escuchar esta voz, marihuana todo en negro y la gente en slow, joven leyenda tiene todo para quebrarte en un show. Me gusta Marihuana Horvante ¿Por mis builders? El Your La la ordo scope las podem Gracias.